¡Hola! Algunas cocineras que ya sabemos que se desenvuelven bien con la pastelería, como es el caso de Ile, Chiara, ¿no? También, Clau. Todos ponen carita como diciendo, mejor no me ponga como favorita, pero es así, ya la conocemos. Natu está así como diciendo, yo también, yo también. Natu, ¿vos te sentís segura trabajando sola en pastelería? No, la verdad que no. Era una joda nomás, un chitecito. Ahí está, se la tiene que rebuscar. A Natu, por ejemplo, le preguntaría a Mati, también a Gustavo, al resto de los cocineros, que es el primer jueves dulce, donde no tienen un equipo atrás, para que les salve un poco las papas en la situación. ¿Cómo se preparan? Yo estoy bien, me siento confiado. Ahí está. Confiado. Receta y a seguir. Claro. Sí, sí, sí. Bien. Ile, ¿sentís que es tu oportunidad para marcar la diferencia? Ojalá lo sea. Nunca se sabe qué te puede tocar, así que es todo muy incierto. Si es algo con lo que estoy confiada, sí, si es algo con lo que no estoy, y bueno. Veremos. Están todos ahí, dicen como todos dudosos, nadie se quiere... No es para meter presión, pero de la instancia individual, el que se va a ir el viernes va a ser el primero. Nadie quiere irse, y primero menos todavía. Mañana, nada más ni nada menos, cada vez falta menos para el viernes. Vamos a ver la tabla justamente. Por favor, ¿cómo estamos? Tampoco, no queremos meter presión, estos son datos, esto es objetividad pura. Natalia tiene 65, Matías 64, Gustavo 59, Cecilia 48, Kiara 43, al igual que Claudia, Alejandro con 42 e Iliana con 38. Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa en este Jueves Dulce y qué tendrá para decir el jurado. ¿Qué esperará en esta etapa individual en el Jueves Dulce? Le damos la bienvenida. Hola, Feli, hola, Cris. Cari y Juan, ¿cómo andan? Felicitas. Esperamos a ver qué pasa hoy, el día Jueves Dulce. Un buen cocinero maneja tanto la cocina salada como la dulce. Es un día bisagra, veremos de qué lado quedan. Opa. Ay, 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 de qué lado de la cornisa. Para completar el jurado en el día de hoy, recibimos la visita de un conductor, panelista, humorista, viene a comer, divertirse y evaluar, el chino D'Angelo. ¡Bravo! Buenas tardes. Buenas, buenísimas. Bienvenido. Hola, chiquito. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte con nosotros, qué guapo que estás. Por favor, un pompón, la verdad, para el Jueves Dulce. Bien. Siempre elegante, siempre... ¿Cómo es la receta? Ah, haciendo deporte, poquito. Ahí está. La Buena Vida, novia joven. Novia joven. Puede ser eso también. Un poco. ¿Estás con hambre? Tiene una novia joven que vive en Mar del Plata. Está en Mar del Plata. También es eso. Así que va, viene, ¿no? Te extraña, no? Son 400 minutos que hago cada dos semanas o una semana y eso te tiene que mantener en forma. Bien. Pero con placer, los hace con placer. Te tocó el Jueves Dulce, sos de comer cosas dulces, ¿te gustan? Soy muy dulcero. ¿Dulcero? Excelente, me encanta. Bueno, te acompaño. Vamos a tu lugar. Ahí está, a disfrutar. Hasta luego. Vas a estar con Feli, con Cris. Hola. ¿Cómo vas? Hay que evaluar. Hay que evaluar. ¿Te gusta comer dulce? ¿Sabés hacer cosas dulces? Sé que sos muy bueno con los asados, las carnes al horno. Mirá qué información tenés. Sí, me encanta. Estoy informada. Soy muy dulcero. Más de lo dulce que el salado. ¿Y para elaborar, te haces una torta para un cumpleaños, alguna cosa, no? Biscochuelo. Biscochuelo. Y relleno con dulce de leche. Bueno, es algo, ¿no, Cris? Feli. Para meterle un poquito de... Si es buen parrillero, está perdonado, olvidate. Sí, soy un parrillero. No sé si bueno, parrillero. Bueno, vamos a ver cómo se va lo ando en un jueves dulce. Llegó el momento de la prueba de comodín. Es una prueba importante. El cocinero que la gana obtiene una ventaja por sobre el resto de los competidores. ¿De qué se trata la prueba, Feli? Cocineros, hoy el comodín se va a definir con el azar. El participante que agarre la paleta y tenga de otro color su paleta se va a quedar con el beneficio y el punto extra. Ahí está. Ahí está, cocineras y cocineros, vayan seleccionando. Escucharon lo último de Feli. Un puntito extra que puede ser determinante para el viernes de eliminación. ¿Cada uno tiene el suyo? Sí. ¿Todos tienen uno? Entonces, tres, dos, uno, arriba. ¿Quién, quién? Y se lo llevó Claudia. Muy bien, Claudia. Comodín para Claudia, muy bien. Me preocupo porque quiero ver qué pasa con la prueba de comodín porque hay una interna ahí entre Claudia e Ileana. Y ahora sí, llegó el momento. Por favor, cocineros, ubíquense cada uno detrás de una campana porque tenemos que saber qué es lo que tienen que preparar en este jueves dulce. ¿Están listos, cocineros? Sí. ¿Por este lado? Muy bien, ahora sí, levanten las campanas. A ver, ¿qué le tocó a Claudia? Claudia tarta a los 50 minutos. Muy bien, por otro lado tenemos para los 35 minutos postre y para los 20, canoli. Upa, qué rico. Bueno, Clau, ganaste la prueba de comodín. Tu comodín de hoy trata de lo siguiente. A ver. Tendrás que agregarle un ingrediente extra a la preparación de alguno de tus competidores. ¿A quién elegís complicar un poquito? Kiara. ¿A Kiara? ¿A Kiara? Bueno, Kiara, una vez que escuchemos la consigna, yo te voy a comunicar cuál es el ingrediente que tienes que hacer. Y agregarle a tu preparación. Muy bien. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien, estar concentrados, cocineros. Vamos a saber ahora de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, estamos frente al primer jueves dulce de la etapa individual. Va a ser un día más complicado porque es un gran desafío estar solos frente a las preparaciones de pastelería. A los 20 minutos, Kiara y Gustavo deberán entregar 6 canolis rellenos con ricota. Por su parte, a los 35 minutos, Cecilia, Natalia y Eliana deberán preparar un postre. Tienen que hacer 3 postres de manzana acompañados con un crumble y crema batida. Y para los 50 minutos, Matías, Claudia y Alejandro deberán presentar nuestra clásica réplica que hoy es esta tarta de frutas y crema pastelera. Les pedimos que se acerquen con sus libretas. Mása, pastelera, frutas, fruta, miel, miel arriba, miel arriba, miel todo arriba para darle brillo, naranja vivo, miren los cortes, la productividad, la cantidad de fruta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mucha suerte. Muy bien, vuelven los 3 cocineros encargados de la réplica del día de hoy. Kiara, te tocó agregar un ingrediente a tu preparación. El ingrediente que vas a agregar es chocolate negro. ¿Me puedo quedar con un pedacito? No, después, tal vez, si le sobra, te comparte. Kiari, lo único que sí quiero que atiendas es, ¿podés usarlo de la manera que quieras, excepto rayado, espolvoreado por arriba? Porque si el jurado lo que quiere es que hagas una elaboración. Ok, genial. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Muy claro. Llegó el momento, ¿no? De pensar. Sí, obviamente, tienen que pensar, tienen que organizarse. Y si hay dudas, que hoy es un día donde me parece que va a haber muchas dudas, está Feli, está Peterson. Momento creativo, un minuto, vamos. Bien, te tocó el postre. Todo por separado. O sea, haces la masa, tenés un cortante, haces primero la masa. La manzana por el otro, el crocante y la crema. Estirás, estirás un poquito. Ricota, raciobronimón. Sí, y acá tenés como, viste, las cosas que se te ocurren. Con fécula por ahí más rápido más famosa. Claro, por eso. Bueno, mucha velocidad con la masa, mucha velocidad con la pastelera. Genial, gracias. Y después, muy prolijas las frutas. ¿Y acá? Acá, el armado. ¿Cómo se llama? Tienen cuatro preparaciones. La masa. Pensá todo lo que te va a llevar a cortar esa fruta. Sí. Lo primero que hago es la masa, mientras se está cocinando, pongo a hacer la pastelera. La enfriás. Y ahí te vas con la fruta. Bien. Sí. Listo, gracias. ¿Y vos, Kiarib? Sí, yo estoy con los canolis. Lo mismo. Sí, lo escuchaste un poco. La única duda es que la ricota, o sea, para eligerarlo. Se termina el momento creativo y se vienen los dos minutos de despensa, que ya saben ustedes, cocineros, pero siempre lo recordamos, no forman parte del tiempo de cocina. Espero que estén listos y que tengamos un buen Jueves Dulce. Se abre la despensa. Arriba a disfrutar y a cocinar rico. Vamos. Primer Jueves Dulce de esta etapa individual, muchas las expectativas, ¿qué esperamos? Bueno, hoy, como es la primera vez que cocinan solos pastelería, que se organicen, que sigan recetas, para eso tienen hoy muchas recetas, con los canolis que estén crujientes, que estén sequitos, que sean sabrosos, que nos permitan viajar, que la ricota esté bien cremosa, que la saboricen y que después las puntas las terminen con chocolate, pistachos, naranjas, con lo que quieran. Para los 35, Cris, los postres. Un postre muy sabroso, que es manzana con crumble y crema, que nunca falla. Son cuatro preparaciones. Masa, que tienen que ser muy rápidos. Las manzanas, que tienen mil maneras de cocinarlas, porque queden bien dulzonas. Un crumble, crumble significa que esté crocante. Y una crema batida, que esté a punto. Son cuatro cosas que no pueden fallar, pero... Hay que hacerlas. Hay que correr. Para los 50, las réplicas. Para los 50, las réplicas, que es simple, es una masa quebrada, tienen receta, es una crema pastelera, que tienen receta, que tienen que enfriar. Y después mucho tiempo para cortar la fruta y hacer lo más parecido posible a la original, terminarla con un poco de miel. ¿Qué desafío tienen por delante nuestros cocineros? Vamos a ver cómo están ellos en la despensa. Quedan tres, dos, uno. Ahí está. Hubo un choque ahí entre Chiara y Mati. Se chocaron al salir. Bueno, ojalá que tengan todo lo que necesitan para llevar adelante las preparaciones. Llegó este momento, Juan, que tanto nos gusta en un jueves dulce tiempo de cocinar. Y arrancamos y me voy a ir para allá, Cari, de mi vida, porque tenemos que hablar con quienes van a ser los primeros platos. Y Chiara tiene junto a Gus el plato de los 20 minutos. Acá alguien va a ordenar esto, Chiara, Ile, Ale, ¿de quiénes son? ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? Ahí está, Ale, por favor, sacamos y te ayudo esto. Los moldes de... Ahí está. Hay un par de moldes de canoli que quedaron ahí. ¿De quiénes son? ¿Vos agarraste? Sí, yo traje acá. ¿Vos Gus agarraste? Creí que había agarrado y yo traje otras cosas. A ver, mirá, yo le voy a decir, acá en la despensa quedó esto. Clarísimo, ¿no? Que estaba acá. Y Chiara agarró los suyos. Pero bueno, plan B. No tiene, esa es la realidad. Bueno, lo más importante de Juan de los canolis es eso, justamente agarrar los moldes para sobar la masa y que se pegue bien cuando uno lo soba. ¿Puede agarrar o le puede apretar uno a Chiara? No, Ile dijo que los agarró todos los bowls. Porque yo entregué acá. Moldes, moldes de canolis. Lo que falta son los moldes. Sí, pero dale. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero de quién son? Son de Chiara. Bueno, son de ellos. Son de Chiara, pero le daría uno. Vamos a poner en claro lo que pasó. Esto lo necesitan ambos, obviamente. Tienen el mismo plato. Ella agarró todo lo que le corresponde y ella no. Yo voy a ser sincera. No sabía ni para qué eran, pero por los dos agarré. Yo sabía, pero... Son para ser los canoles. Lo fundamental es tener los seis para que vos me ir llevándolos y los cuentes juntos. Yo, en lugar de Chiara, le doy uno solo. Dame uno y yo me arreglo, ahora. Ahí está. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Qué va a ser? ¿La masa es esa? Sí. Toma. Chiara, que quede claro. ¿Vos le prestás? Ni masa ni mono. No, no. Ella agarró la masa y lo puso y yo traje otra cosa. Me dijo, agarré la masa y agarré las dos. No te puede poner la otra cosa. De uno, de uno. Cada uno. Vos tenés que agarrar la cosa de tu plato, no te la tiene que agarrar otra. No lo vi. No lo vi. Está claro. Agarré aceite, voy a freír, freír. Igual no pierdas tiempo, Gus, porque tenemos que comentar. Vos, Chiara, queda claro que se lo prestás con conciencia, ¿no? Bueno, pero son fundamentales. Bueno, no lo digas porque no queda bien andalante. El jurado no queda bien que lo digas. Ahora vamos a ordenarnos de vuelta. ¿Qué preguntas hay con respecto a esto? ¿Cómo usar el molde? El canoli, masa, molde y el relleno. Si no agarrás esas tres cosas no lo podés hacer los canolos. Sí, genial. Y vamos. ¿Con uno solo se puede hacer? Ah, para los fritivos, ya entendré. Con uno solo va a tardar más, pero bueno, va haciendo uno, va friendo, hay que ver cómo llega. Aceite. Aceite bien calentar, agarrá la masa, Chiara, la estirás, haces unos ovalados, los envolvés en tu canoli y los sobas bien la masa para que queden bien apretados, así no se abren cuando los freís. El relleno, ¿cómo lo vas a hacer? Voy a poner ricota con alguna ralladura, algún cítrico y azúcar para endulzarlo. Ok. Y después voy a hacer unos hilos de chocolate. Bueno, picáte la ricota de darle un poco de cremosidad. O la movés en una batidora, le ponés un poco de leche. ¿Los hilos está bien con el chocolate? Porque rallado no querían. No, no, por ahí sí puede hacer unas pequeñas chips y ponernos adentro del relleno. Ok. ¿No? Sí. Vamos con Gustavo, que tiene el mismo plato. Veremos, está ahí como viendo qué pasa Gus. Sí. ¿Alguna pregunta que tengas, más allá de lo que te olvidaste? Por lo menos va rápido, exacto, va estirando rápido. Lo ideal es darle una forma más ovalada. Sí, estaba buscando un molde si había para cortar con este, ¿puede ser? Sí, estos son de los 35. No, no, pero yo tengo más. En realidad lo necesitas darle un poco de forma... Bueno, lo recorto así, lo hago más... Si lo estoy estirando de un solo lado, se van a quedar para el mismo lado. Bueno. Más finitos, porque si lo haces muy grueso, después cuando lo van a la fritura, va a tardar un poco más. Perfecto. ¿Ricota, obviamente? ¿Qué más? ¿Aceite calentado está pujito? ¿Ricota, cítrico, le voy a dar un poco de cremosidad, a ver si puedo con la batidora si llego. La ricota, le voy a poner nueces algunos, tengo pasa de uva. ¿Y esto conviene darle un poco de cremosidad antes de ponerle las cosas? Sí, sí, sí. No, esto me cayó acá, quedó en el tacho de arriba. Ahora lo saco. Ah, justo. Y quedó, venía acá arriba y giró. Fue una despensa complicada de esta jornada. Los canolis no están llamando mucho la atención al jurado. No sé si tienen muchas ganas de probarlo, como bien embarajado desde el inicio. La previa es mala. ¿No? ¿Cómo lo ves? No, sí. No agarran los moldes, no saben lo que es, no agarran la masa. Yo sabía lo que era, no agarré los moldes. Nada más. Bien. Bueno, a levantar, hay que presentar, bien. Vamos con Iliana, que tiene el plato de los 35. Claro. Recordemos que no arrancó la semana de la mejor manera, de hecho la arrancó bastante mal, pero este día es importante. ¿Alguna pregunta, Iliana, para el señor Petersen? Es una masa con queso crema, queda muy rica, muy suave. Por eso tienen que hacer unas bases para hacer el postre. Sí. ¿Eso lo entendés? Sí. Ok, y después tienen que hacer manzanas caramelizadas. Puede ser en cascos, en cuadrados, en cuadraditos, puede ser enteras, todas cortadas, y mandarlas al horno. Ok. Que tengan que tener manzanas. Caramizas o tipo puré. Puede ser tipo puré, digamos, la manzana de cualquier manera. Ok. Yo en tu lugar, por ahí las corto, en algunos cascos, los mando al horno y empiezan a cocinar, o la sartén. Ok. Sí, primero quiero arrancar con la masa. La masa es fundamental, que tiene que ir al horno lo más rápido posible, antes de los 10, debería estar en el horno. Ahora, perdón, Cris, y le vos dijiste al principio, y si me toca un plato que me da confianza, bien, y si no, veremos. ¿Qué te generó este plato que te tocó? Ni. ¿Cómo ni? Ni idea o ni de que... No, no, vamos a ver, o sea, ni un poco de todo. Son cuatro preparaciones, la masa es fácil. Sí. El crumble, ¿sabés hacer? Sí. Fácil, por separado. ¿Manzanas dulces, sabés hacer? Sí, 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 sí. ¿Y crema batida también? Sí. Bueno, ahí está. Vamos a montar todo eso. Con eso se hace un buen postre. Nos vamos para allá. Gracias. Ok. Vamos a hablar con quien también tiene el mismo plato. ¿De los 35? Exactamente, que si no me equivoco, es Ceci y Natu. Natu. Sí. ¿Cómo viene esa masa? Bien. ¿Cómo venimos? ¿Alguna pregunta? Porque dijiste que estabas complicada o por lo menos que no tenías tanta confianza en la partidería. No, voy a seguir la receta antes de preguntar la masa. Bien. Bueno, una buena masa, se hace unos discos, ahí tenés los cortantes para darle forma, lo mandás al horno a cocinar, eso es fácil. Viene bien rápido, Juan, eso está bueno, sí, puede ir al horno antes de los 10 minutos para que se cocinen con tiempo. Dale. No los hagas muy gruesos. Ok. Y una vez que tenés eso, arrancás con el crumble y con las manzanas. Las manzanas podés ser en la sartén o en el horno, en cualquier lado. Dale. La podés cortar en cascos, en dados. Sí, pero acá Eliana tiene una pregunta. A ver si alguien tiene el polvo de hornear. ¿Polvo de hornear tiene alguien? No, no, no. No hay. No tiene Ceci, no tiene Natu. Yo lo busco y no lo encontré tampoco. No hay, entonces. Ok, listo. Bueno, nadie le va a poner el polvo de hornear. Son las dificultades que hay. ¿En la masa influye el polvo de hornear? No sé si dice. Sí, media cucharadita dice. Y sí, lo que le da es que le da un poco de levado. Bueno, pero bueno. A ver si conseguimos ahora. No pasa nada. Si no hay, no hay. Es así, son las condiciones con las que están. Vamos con Ceci. Ok. Que está mirando la receta como terrible. Mirando un punto por punto. Con una seriedad. Que comparado con los demás, está un poco atrasado con la masa. Así que meterle... ¿Tienes el rallador? Ponerle máxima velocidad a la máquina. Sí. ¿No? La máquina es ella. La máquina es ella. Claro. Ahí está. ¿Alguna pregunta, Ceci, que tengas segura? ¿Segura? ¿Moldes para cortar esto o lo trajiste? Creo que hay ahí en el cajón. En el cajón hay algunos, si no, hay de esos grandes que tienen la talla. Para darle forma de un postre un poco más grande. Estoy ahora con la masa de queso crema. Ok, eso. Eso tiene que ir al horno moldeada. Listo. Ok, y después el crumble. Sí. ¿Y las manzanas, cómo las vas a hacer? Y caramelizadas con manteca y canela. Ok, rápido en la sartén. Sí. Ok. Bueno, es un día difícil, Juan. Nadie quiere hablar porque no te quieren... No, estamos tensos. Exacto, están muy tensos. Nada peor que una pastelera tensa. Pero bueno, es así, pero es la realidad, no te están mintiendo. Vamos a hablar con los cocineros que tienen el plato de los 50 minutos. Una novedosa forma de preparar la masa en una sartén. Nunca la vi. Qué grande, cómoda. No había Perón. Para vos organizar. Porque Mati, Claudia y Ale tienen la... La réplica. Tarea de hacer la réplica. Yo como siempre, cuando digo vayan a ver la réplica, no. Cuando van al jurado es la original. Esta es la masa de la tarta. Sí. Sí, así ya la pongo al horno, me pongo a hacer la pastelera. Sí, vos cremaste el azúcar con... Sí, al principio. ¿En dónde? ¿En la máquina? No, lo hice a mano acá. ¿Te quedó un poco blanca? Sí, blanquita y estiradita. Bueno. Ahora le meto... Ese bueno tuyo no te genera nada. A ver, Seth explicó por qué... Uy, perdón. No, 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 porque es una nueva... Es una nueva... Gracias. Ahí está. O se olvidó el bowl. No, no había más. No había más. O sea, estuvo lento o el resto... O alguien agarró mucho. Claro. Bueno, igual es una masa quebrada, hay que unir las cosas, venía bastante bien. El molde lo tenés. Sí. Bueno, lo importante acá es que los bordes sean finitos. Perfecto. Que esté bien moldada la tarta. Y ponerla a cocinar con un poco de peso, urgente, ¿eh? Sí. Bien. Y si es urgente para Matías, también es urgente para Claudia. Y Clau, que se la rebusca un poco más con la pastelería. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tenemos la chance de hacerlo ahora? Sobre todo con este plato tan importante. No, por ahora no. ¿Y esos moldes de quién son? ¿Son de los dos o uno de cada uno? No, acá hay... Están los dos. ¿Tres acá? Hay dos. Dos. ¿De quién son? ¿Tuyos? Sí, una es de Matías y otra es mía. Bueno, lo mismo que le dije a Matías. Trata que los bordes sean finitos, que sea elegante la tarta. La tarta es muy simple, es una masa de masa, pastelera y frutas. O sea, que las tres cosas tienen que estar bien hechas, ¿no? Sí. Las frutas las agarraron. Sí, tengo todas las frutas ahí. ¿Y cómo le va a Claudia con la crema pastelera? Las veces que las hice acá me salieron muy bárbaros, así que... ¡Ah, ahí tenés! ¡Espero! Bueno. Espero que siga así. Ahí está, muy bien. Espero que siga así. Bueno, sigamos. Vamos con Ale, entonces, porque estamos hablando de el plato de los 50 minutos. Y Ale, querido, que también, ¿eh? Se la rebusca con la pastelería. Tengo entendido. Bien armando, bien. Es un buen picero, maneja bien las masas. Bien armando, está diciendo por lo que está haciendo. Bien armando la masa. Ah, bien, bien, pensé que te habías confundido el nombre. No, no, no. Alejandro está armando bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta, Ale? No, no, no. Ya quiero poner a cocinar esto. Hacer la pastelera, me digo que la ponga a enfriar. Ok. Y para darme tiempo con el tema del emplatado, porque vi que es bastante... Lo más importante es poner la masa a cocinar. El molde lo trajiste, ¿no? De la tarta. Sí, lo tengo. Ok. Y eso... Esta, por la cantidad de manteca que tiene, no hace falta que lo... Que lo enmanteca el molde ni nada, ¿no? No, a veces ayuda un poco a mantecarlo, pero no hace falta. Bien. Pero bueno, está uniendo. ¿Cómo te quedó eso? Está joya. ¿Sí? Ya la quiero terminar de unir. Fue retórico, ¿no? Esa pregunta fue... No, va bien, va bien. Lo hizo sobre la mesada, como se hacían antes las abuelas. El tema de eso, que vos sin más de harina... Claro, se complica. Oigo, la cocina más moderna la hacen dentro de un bolo, de un cuenco, para que no... No agarré, me olvidé. O de una sartén. No, no, no. La sartén más cómoda. Que no tenía... Que para la sartén tendría que estar muy bien la masa a hacer el cuerpo, porque si no será castigado. Bien. Ale, querido, no es para recordar cosas malas, pero por favor, el tema del emplatado y todo eso, dale, pero prioridad. Por favor, porque ayer no se dio, te agarró una calentura bárbara. ¿Está cocido por el ojo? Así que hoy vamos a llegar. Sí. ¿Por atrás? Sí. Todo bien. ¿Algo más, Cris, que quieras decir en voz alta para nuestros cocineros? No, estamos bien. Estamos bien. Perfecto. Vamos a dejarle tiempo para cocinar. Bien. Vamos entonces con Cari y el chino. Claro, por supuesto, ya estamos acá con el chino ingresando a la cocina de este lado. Y lo tenemos a Mati. Mati está encargado de la última entrega, tiene que preparar una tarta, que es la réplica. La réplica y la vi bastante complicada. Bueno, para vos que no haces dulce, todo debe ser bastante complicado, me imagino. Igual, es todo complicado. Y estoy admirando la velocidad de este pibe, no lo puedo creer. Bueno, estás preparando la base, que es lo primero que vas a poner al horno para después encargarte de la pastelera, Mati. Exacto, sí. Como consejo, te doy, hacella lo más finita que puedas. Perfecto. Sobre todo en estos bordes, claro, en el triangulito, porque eso se te acumula más y después tarda en cocinarse. Genial. ¿Eh? Gracias. Excelente. No tenés mucha cancha con la pastelería, ¿no? No. Y esto que tenés que preparar, por ejemplo, la crema pastelera. Sí. ¿La hiciste solo alguna vez? Sí, sí. Ah, bueno, bien. Porque no es difícil, pero tiene su técnica para que no quede con grumos. Ok, excelente. Ahí estamos bien. Y anotaste bien cómo estaban puestas las frutas, los colores. Presta atención. Mirá que yo sé que el chino es súper exigente con todo. Muy exigente. Así que... No, no, vamos a estar a la altura. ¿Nunca hiciste pastelería? Pastelería no es mi fuerte, hice, pero... Pocas, pocas, pocas veces. Bueno, bien, Mati, tranquilo, y seguí la receta, ¿eh? Respetá todas las cantidades. Si vas por ese lado, seguramente va a salir bien. Te veo reatiendo. No, estoy muy atento porque es bastante complicado lo que están haciendo todos. Soy admirador del arte, de la cocina. Del arte culinario. Del arte culinario, exactamente. No, lo veo muy... Esto lo veo barro, ¿no? ¿Por qué dijiste que no? No, 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 yo lo veo bien. Claro, le decía que lo hagas finito. Yo lo veo bien. Viste en este lugar en donde está el vértice. Ah, que queda gordo. Claro, si te queda muy gordo, después te tarda en cocinar y ellos están con el tiempo que los corre. Entonces, tienen que tratar de simplificar. ¿Qué tal, Ceci? Acá estamos. Bien. Sí. Tenés la entrega de los 35, Ceci, que es el postre. Uh. Bien. Cuatro preparaciones, dijo Cris. La primera, la masa. Sí, ya está en el horno. Ahora voy por la segunda que va al horno también y después sigo con las manzanas. Las manzanas, ¿cómo las vas a hacer? Con manteca y canela caramelizada. ¿Te gusta la canela? Porque la canela, viste que la gente o la quiere o no la quiere. Y la canela es un toque. Café con canela, pero nunca lo probé en una manzana. Ah. ¿Por qué? No, capaz que la probaste y no tenés idea que la probaste. Sí, puede ser. Porque se come mucho la manzana con canela. ¿Se come? ¿En serio? En una tarta de manzana, por ejemplo, suele tener canela. Me gustan mucho los postres. Así que voy a ver. Un toquecito, un toquecito de canela porque si no queda medio invasiva. Sí, poné un poquito, un poquito. Igual es un toque de canela, ¿no? Sí, es un toque, sí. Canela con, me acuerdo con chocolate o con la canela. Acá lo importante también es que pruebes cosas nuevas. Sí, a eso viene. Que desafíes a tu paladar. Exactamente. Está buenísimo. Y una crema batida que tiene que estar perfecta. ¿Tiene secretos la crema batida? Batirla, que esté bien fría la leche. La crema. Que esté fría y batirla bien en su punto. Sí. Para que tenga la consistencia. Que no se me corte. Claro. ¿No? Bueno. Bueno, bárbaros, es y suerte. Gracias. Si no, hay algo de lo que veas que no te gusta, no sé, allá veo nueces, por ejemplo. Con la nuece me complica. Si tienen un decadrón cerca, está todo bien. ¿Pero por qué sos alérgico? Alérgico a la pielcita de la nuez, igual que a la del girasol. ¿Quién estaba por utilizar nueces? ¿Vos? No, no, no. No, por favor. Ah, Natu. Vení, acompáñame, veníte por acá. Nati, por favor. ¿Podés evitarla? Sí, vamos a ver si puedo evitarla para él. Porque es alérgico, o sea, no se trata de una cuestión de gusto. No, no, no una, obvio. Y no queremos que le pase nada. Igual hay más jurado, puede ser que los demás prueben y esté todo bien. Yo tal vez le esquivo la nuez. ¿Se puede? Sí, sí, hay que ver cómo la usa, porque si la usa toda picadita dentro de algo, es más difícil de sacar. Natu, tenés la entrega de los 35. Sí. Vos también. ¿Ya tenés la masa en el horno? La tengo en el horno. Venís a organizar. Me hiciste reír cuando me quité yo, yo sé, y después me quité no, no sé nada de pastelería. Pero bueno, vamos a seguir la receta. ¿Organizada estás? Sí. ¿35 minutos llega bien? Esperemos. Estamos metiendo ahí a pleno. Le estamos metiendo pata. Esperemos, Clau, ¿estamos bien? Vamos bien. Concentradísima te veo. Bueno, cocineros, todos los que están de este sector, ¿qué les deseamos, Chino? Mucha suerte. Claro, por supuesto, no había muchas opciones. No había muchas opciones. Para el equipo. Vení, acompáñame para este lado. Atención a todos los cocineros que están de este lado, por si no escucharon. El chino es alérgico a la nuez. No tiene miedo. Así que... Bueno, listo. A la nuez, girasol. Hay uno con nuez. Esto se lo hicieron para mí. ¿A la nuez y el girasol? Girasol y nuez. No, listo. Hago otra, hago otra. Ah, me encanta. Ah, bueno, porque ibas a hacer el relleno con nueces. Sí, no importa. Ahora quiero venir más seguido, porque apenas decís algo me dan bola y sacan lo que me gusta. Sí, pero ¿sabés por qué? Eso no lo haría cualquiera en su casa. Ellos saben que los vas a evaluar. O sea, lo importante es que a vos te guste. Te lo puedas probar y que te quedes conforme, para que te pongas un buen puntaje. Es muy bueno eso en total, eh. Si vos vas a la casa, capaz de Gustavo, a que te cocine, no te dice, ¿no? Sí, sí, olvidá. Vivo con cuatro chicas, así que me metí en el trote. Ah, muy bien. Bueno, ya está. Te quedaba ricota sin nuez para que hagas el relleno. Mirá qué lindos te quedaron, ¿no? Sí, con un cañito, con un cañoli. Pero vende ese canoli. Ya me olvidé los canolis. ¿Vos que te olvidaste de los moldes? Me olvidé los moldesitos y lo hice con uno. Fui bien, fui bien, fui bien. ¿Con uno que te dio quién? Que me prestó Kiara. Kiara. Ah, perfecto. Bueno, bien, Ale, ¿cómo estamos por acá? Bien, ya terminando la masa, así la pongo al horno. ¿Qué estás haciendo? ¿Le vas a poner un peso? Claro, para que no se te baje la preparación. Para que no se te infle. ¿Será? Y para que no se baje. Para que no te quede pegado al borde. Si no, la masa se te baja, como tiene tanta manteca. Ah, bueno, ok. Tengo entendido, por lo menos lo que me explicaron de pastelería. Está bien. Yo repito las teorías. Sí, pero no tanto como el jurado, que seguramente después te sacará la duda. Que cuando le pones eso es para ponerle algún peso arriba, como por un peso o algo. Pero eso es para que no se te infle la masa, que se mantenga la forma así. Claro, para que... Se va a poner bien sobre el bordecito así, evitas que se te levante. Y para que se pegue bien al molde, que mantenga la forma. Perfecto. Excelente. Bien, me gusta, Ale. Mirá. Bien, Ale. Venimos bien con la pastelería, le parece. Ile, ¿cómo estás? Estaba preocupada por el polvo de hornear, pobre. Polvo para hornear. Y mirá que atento que estaba el chino desde allá, desde su lugar, en el jurado, que escuchó que estabas preocupada porque no tenías polvo para hornear. Yo decía que se meta en la defensa, que saque un poquito. Ojalá pudiera. No se puede. Ojalá pudiera, pero no. Ile, la tabla de posiciones está última. Es la que menos puntaje tiene. Entonces necesita que le vaya bien. Ella sabe de pastelería, debería aprovechar este día. Debería. Hoy es tu día, entonces. Vamos a ver. Tranquila, Ile. ¿Necesitas algo que no tenés? ¿Estás preocupada por algo? No, creo que tengo todo. Lo que pasa es que no sé, no me organicé, no me ordené. ¿Y por qué no te ordenas un poquito? Porque seguir adelante en el exorden es todavía más complicado. Aquí está. No, lo tenía, viste cuando lo tenés en la cabeza, pero bueno. Ahí está. Sí. Ese es el tema. Veo nueces ahí. No le ponemos, ya te escuché. Ah, bueno. Gracias, Ile. Dale. Bueno, Ile, vos tenés la entrega de los 35, tenés ya la masa... En el horno. En el horno. Sí. Y tenés que hacer las manzanas. Ahora voy del crumble y después voy a las manzanas. Ah, perfecto. Que las vas a hacer caramelizadas, que no las artées. Sí, salteaditas, con un poco de azúcar, canela. Bueno, bien. Gus, no te quiero meter presión, pero falta poco para que se abra la zona de degustación. De los canolis todavía hay que rellenarlos. Dale. Así que vamos con eso. Es que re tranquilo. No, bueno, es para que no te distraigas, está el reloj ahí un minutito. Dale, gracias. Un minuto. Sí, te preocupaste. Sí, me preocupé. Nos vamos. Mucha suerte para todos ustedes de este lado de la cocina. Los esperamos allá con Cris y con Feli. Gracias. Vamos, por favor. Suerte, chicos. Gracias, papá. ¿Le suena la manteca de alguno? Sí, acá delante. Ahí había manteca. Ahí, 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 ahí. Tomá, tomá, tomá. Gracias. Nada, nada, tú. Nada. ¿El plato? ¿El plato quieres? ¿Qué? ¿El plato lo tenés acá? De acuerdo. ¿Dónde estás? Se abre la zona B de gustación por primera vez en este Jueves Dulce. Vamos, Kiara. Vamos, Gus. Deben presentar seis canoles rellenos de ricota. Kiara tiene el ingrediente agregado, que es el chocolate. Bueno, bien. Los rellenaste volando, Gustavo. Gracias. ¿Bien? ¿Estás conforme? Sí. ¿Lo resolviste fácil, aparte de que te había faltado... Sí, sí. El moldecito lo resolviste. ¿La pastelería? No, no, es mi fuerte, pero... ¿Te sentís tranquilo? ¿Qué voy a hacer? Sí. Está bien. ¿Kiara? ¿Bien? Bien, sí. ¿Contenta? Sí. Nunca había hecho, ni conmigo. ¿Nunca habías hecho canolis? No. Ah, bueno. Por eso no sabía lo de los pesitos, si no hubiese traído todo. Bueno, si están listos, arrancamos con esta primera devolución. ¿Vamos, Kiara? Cris. Kiara, te felicito, porque cuando pasé por la cocina, parecía que no ibas a hacer nada. Y se ven unos lindos canolis, grandes, generosos. Resolviste la parte del chocolate fácil, poniéndolo en las puntas. Y adentro. ¿Y adentro también? Sí. ¿Y el relleno qué tiene de especial? Tiene ricota, hice una mezcla entre... Elegí poner un fruto seco con pistacho, o sea, que fue el pistacho, un cítrico que elegí el limón y chocolate. Creo que la combinación de un cítrico con el chocolate queda bien y el pistacho como el que le aportaba un plus. La masa está crocante, no está súper cocida, pero está bien. El relleno me gusta, por ahí me le gustaba algo más cremado y un poco más dulce. Por ahí un poco de azúcar invalcable por arriba, para que quedaran los canolis un poco más dulzones. Pero me gusta y resolviste rápido el tema del chocolate. Así es, Kiari. Feli. Kiara, se ven lindos, abundantes, un poco rústicos. Justo el que me agarré yo, está un poquito quemado acá abajo. Vamos a ver, lo voy a cortar porque no voy a poder. ¿Qué le habías puesto al relleno, me dijiste? Limón, pistachos, chocolate rallado y un poco de azúcar impalpable. A mí me gusta, me parece que podría estar un poquitito más cremosa la ricota, eso, cuidar un poquito más la fritura, pero está crocante, está interesante, hay como por fuera el chocolate y los pistachos, lo comés y es interesante la experiencia. Gracias. Qué bien lo definió. Es interesante la experiencia. Le voy a preguntar al chino, ¿fue interesante la experiencia chino? Demasiado interesante, muy rico. Gracias. La mezcla del limón, el chocolate y el pistacho con la ricota, esto es ricota. Sí, sí, sí. Y la masa, te digo, me pareció excelente. No, no voy a probar nunca tampoco, no soy muy amante de la ricota y me gustó. Gracias. Bien, muy bien. Primera devolución muy buena, Kiara, felicitaciones. Y ahora vamos a ver cómo le va a Gustavo con esta entrega. ¿Listo, Gus? Sí. Cris. Gustavo, fuiste muy rápido en resolver problemas, eso nos encanta. ¿Cómo hiciste para hacer los canolis sin los moldes? Y con un cañito iba de a uno, sacaba, iba estirando y me quemé un poco. Fui sacando el caño caliente y acá estoy. La realidad es que por ahí no son los mejores, la consiguién era cumplir, teniendo en cuenta el error que tuve. Y sumarlo. Me parece que la falta de moldes hizo que si eras muy rápido las cosas, eso nos encanta, pero que la masa te quedara un poquito cruda por dentro. El sabor del relleno está muy bien, también le falta un poco más de dulce y le falta, que es muy característico en los canolis, que las puntas tengan sabores, o naranja, o pistacho, o chocolate, o algo más. Más atención en la despensa, por favor. Feli, bueno, te vi trabajando muy rápido con los fierritos y quemándote, creo que, bueno, pudiste llegar a lo que pedíamos que eran los seis, sí noto que las cocciones no están tan parejas y que no llegaste a mostrarte, ¿no? Es como que cumpliste y nada más. A ver, vamos a probar. El relleno, la verdad, siento como que te salva, está muy bueno. Le falta a todo como un toquecito más, pero este que probé yo está muy crocante y el relleno está muy bien. Bueno, gracias. ¿Tiene el bus chino? Sí, yo no tanto técnicamente voy a opinar, voy a opinar desde mi lugar, que no soy muy amante de la ricota tampoco. Admiro que hayas hecho este molde también muy bueno, quedó bastante bien. Y el sabor también es muy rico, le falta el toquecito ese de chocolate, pero porque ella tuvo que ponerlo, pero la verdad que también me gusta. Bien, buena devolución para vos también, ¿eh? Bien, cocineros, ahora sí les pedimos que vuelvan a las cocinas, a poner un poquito de orden en el lugar en el que estuvieron trabajando. Y vamos a ver cómo vienen Ile, Natu y Ceci, que son las tres cocineras engagadas. De la próxima entrega de los 35 minutos se vienen los postres. Y ya estoy con Kiara y Gustavo que volvieron felices, ¿eh? La verdad, sonrisa de oreja a oreja para los dos. Fue muy fortuito el tema de los moldes que le decías recién a Gustavo. De casualidad los agarré, no sabía ni para qué servían. En esa vida, te juro, nunca hice canolis, o sea, no sabía ni para qué eran. Le agarraste, le sirvió. Esto no sé, está pasando acá, pero se está quemando un poquito. Es que puede limpiar eso, perfecto. Gus, querido, sensación, contento, zafé, estuve bien. ¿Cómo lo podés describir? No, estoy contento porque zafé, las dos cosas. Ah, las dos cosas. Y sí, es la realidad, o sea, no... ¿Te falta, digamos, concentración en la previa, se puede decir? Sí, 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 quizás sí. ¿Y tu ubicación en la tabla por ahí te achanchó un poquito o no? No, no, absoluto. ¿Eso no? No, 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 no. ¿Por qué? Porque me olvidé, porque busqué la ricota, pensé en la materia prima y me olvidé de los moldes. Olvidé a telos. Bueno, pero anduvo bastante bien, así que a ordenar y a limpiar, por favor. Y me vengo para este sector, porque también aparece Ileana. ¿Qué fuiste a buscar? Crema. Ahí está. Pensé que había agarrado, pero era leche. Bien. Perdón, ¿a dónde la fuiste a buscar? A la otra isla. ¿A una de las chicas? Sí. ¿Me prestó Natu? Natu, Natu me prestó. Bueno, Ile, ¿cómo venís? Tengo todo en el horno, las manzanas ya caramelizándose. Haciéndose en la sartén. Ahí va. Ojo con las manzanas, ¿no? Sí, ahora las... ¿Están por pasar? No, pero están ahí como haciéndose caramelo abajo y algunas arriba todavía están crudas. Bueno, tenés todo en el horno, lo que va al horno, ya lo tenés todo en el horno. Sí. Bien. Bueno, tenés unos minutos todavía como para organizarte. Estás con la crema. Sí. Y con esa cantidad te sirve para las tres. Y quería disponer los tipo corona, como para que quede más delicado. Por eso, pero te alcanzará, sí. Sí. Yo calculo que sí, porque no son discos muy grandes. ¿Tus platos cuáles son? Los cuadrados que están llenos de cosas. Ahí hay dos. Ah, perdón. Esas cosas... Acá hay tres. ¿Son tuyas? No. ¿Les pasan cosas a Ileana? Es como que pone el circo y le crecen... Ah, ¿qué le pasan cosas? Porque, a ver, son los platos de ella y de repente va a sus platos que eligió ella y están llenos de cosas de otro cocinero. O sea, toda la semana le pasaron cosas. Es verdad. Mira la carita que tiene. Ya está como... Pero le pone el pecho, ¿eh? Bueno, hay que dar batalla. Le pone el pecho, se le está bancando. Aparte hoy estás... Ahí las podemos dejar, ¿no? ¿Cómo? Así. Sí, pero... Pequen crocantes. No sé, es tu decisión. O sea, ¿cómo querés vos que estén? Mirá, ahí probó. A mí me gustan. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ahí está, perfecto. Vamos para allá, Feli. Dale. Muy bien, perfecto. Ahí estaba con el rollo de cocina para todo. Ah, ¿lo sigue teniendo? Y le dejá el rollo así, está más cómodo atrás. Sí, sí, sí. Está chequeando acá. Debo limpiar los platos. Bien. Bien, ahí lo tiró de vuelta al pasar. ¿Viste cómo me dijo? Eh, ¿sabés por qué tengo el rollo en la mano? Porque tengo que limpiar los platos. Claro. Que me dejó el... Vos también buscás ahí. ¿Cómo busco? No, está bien. Yo te escribo. Mirá, yo te llamo al cansa con la gente de las redes sociales. Le mandamos un beso. Yo también estoy en las redes. Sí, pero vos te aman. No, no, no. Yo también te bardeo. Bien. Ah, vos también. Perfecto. Natu, ya tenés los miquitos. Las masas y las... Sí. Bien. Me quedé un molde cuadrado porque el redondo lo usó Césil. Está bien. Bueno. Ah, ok. Tres y listo una de más. Sí. ¿Probaste algo? La manzana la probé, ahora voy a probar la crema, la masa no. Bueno, pero después si podés... Alguno que sobra ahí, ¿podrías? Sí, o podrías, pues ya está hecho igual. Sí. Pero bueno, para ver cómo... No hay tiempo para... O sea, no lo pruebe porque... No, bueno, me gustaría... Si lo pruebe, ¿no le gusta? Me gustaría saber cómo... ¿Es un pailloso? Perdón. La crema pastelera. Muy bien. Este, bien. La crema batida y el crema... Y el crema en el horno. Ah, ajá. Bueno. Arriba. Listo, se ve bárbaro. Bien, tenés menta ahí. Si querés, tus platos, ¿cuáles son? Tengo... ¿Tienen que ir individual o pueden ir todos en una fuente? Individual. ¿Ahí qué dice? Individual. Yo traje, no, tú demás. No, no, tengo, tengo. Mirá, están acá abajo. Perfecto, divinos. Listo. Me encantan. Me encantan. Está levantando una balanza que pesa un montón con una mano, la otra no suelta nada. Ceci. Ceci, está... ¿Qué? Es más complicada. ¿Esto es tuyo? No, no, no. Sí, esto es mío. Pero ella dice que no está complicada. Sí, pero eso todavía le falta cocción. No sé qué querés que le pase a esas manzanas vos. Que se caramelicen. Por eso. Y le falta. Falta. Bueno, y tenés ahí, vi que tenés... Tengo todo en el horno. Todo en el horno. Bueno, tu crema todavía no... Y ahora cuando termine Natu de usar el batidor, lo uso yo. Te vas vos. Sí. Listo. Gracias, Natu. ¿Y vos tenés platos? Tengo platos. Muy bien. ¿Tengo los rojos o esos blanquitos? Te juro que los blancos. Sí, más lindo el blanco. Hay buena energía entre las costeras. Acá hay flow, ¿no? Sí. Como que va, como que fluye. Eso está bueno. Me gusta. Está muy bien. Bueno, listo. Que te queden... Pensá vos en el ensamblado, porque estás un poquito más jugada con el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo vas a armar para no correr a último momento o ya tenerlo en la cabeza? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? ¿El crumble arriba o la crema arriba? No. El crumble y arriba la crema. O el costado y la crema. Ah, listo. Tío, un poco arriba, un poco al costado, ¿viste? Cuando la apoyás. ¿Está? Bien, perfecto. La pregunta que hago, ¿eso va a llegar a caramelizarte? No, para mí no se te va a caramelizar. Te va a quedar un poquito más blanda y dulce. No sé qué le pusiste. Azúcar. Por eso. Vanela. Manteca. Pero lleguemos y emplatemos, por favor. Por favor. Sí. Dale, ya me voy. Nos vamos feliz. Vamos, voy a probar. Me voy para allá. Mucha suerte a todos los que tienen que presentar el segundo plato. ¿Cómo no? Guarda, piscina. Perdón. Tengo que batir la crema. ¿Dónde está el batirón? Ahí te lo he gesto. Va. Bueno, me pasa, me estoy quemando. Está asustando el agua. Por favor. No. No. ¡Vamos! ¿Voy atrás? ¿Voy yo? ¡Uy, Dios! Se abre la zona de degustación. Vamos, Ile, Natu y Ceci, las tres cocineras encargadas de esta entrega a los 35 minutos. Tres postres de manzana con crumble y crema batida. Está Ile, está Natu. Vamos, Ceci. Llegás, no corras. Tres, diez, nueve, ocho, siete, seis. Bueno, cocineras, ¿qué tal están? Ay, las veo agotadas. Fue difícil. El tiempo. El tiempo, el tiempo. Mi casa te va a dar, divina. El tiempo en este programa. Claro. Bueno, pero llegaron, están conformes, llegaron a hacer las cuatro preparaciones que tenés esta entrega. Sí. ¿Sí? Excelente. Respiren, relájense. Nos vamos a un corte. A la vuelta del corte tenemos esta segunda devolución para estas tres cocineras. Antes les cuento que estamos buscando cocineros para la séptima temporada del Gran Premio de la Cocina. Si te gusta cocinar, si querés estar acá como ellas, sufriendo un poco pero disfrutando, si te gustan los desafíos, ingresa a el3ctv.com y anotate. Vamos, dale, no pierdas tiempo. Nos vamos al corte. Ya venimos. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina, hoy con el chino de Angelo, invitado especial en el jurado en este jueves dulce. Tenemos pendiente esta devolución para Ile, para Natu y para Ceci. Es la segunda entrega del día. Cris. Yo vine muy predispuesto desde mi casa a decir, hoy Liliana la rompe. Yo también vine a romperla. Y la verdad, cumpliste simplemente. No veo un postre. La masa está bien, las manzanas están bien pero son pocas. La crema está un poco falta más de crema, más batida, más montada. Y hay poco crumble. Me parece todo muy poco. No es un postre. Y sé que podés hacerlo mucho mejor. Feli. Ile, me gusta mucho el crumble. Me parece que es como, lo redondea. ¿Por qué? Porque a la masa creo que le falta un poco de cocción. Entonces, no está ni crocante, ni está esponjosa. Está en el medio y cuesta. Pero después viene el crumble que está muy bien, que le da el dulzor que tal vez la masa no tiene. Y las manzanas tampoco del todo. El crumble me parece que lo redondea bien. Las nueces me gusta. Cómo lo armaste creo que es correcto, como dice Cris, cumplís. Pero es verdad que teníamos más expectativas. Yo, sacando las expectativas y siendo totalmente objetiva con este plato, a la masa le falta cocción. ¿Chino? Bueno, agradecerle primero que a Ileana tampoco le puso, bueno, le puso nueces. Nada, posiblemente, técnicamente no puedo opinar tanto, pero tal vez un poco más de crocante a la masa le vendría bárbaro. Después el azúcar que usaste es rico y la crema. Es verdad, no sé si es como, yo si lo veo, lo veo como poco. Pero me gustó, igual lo probé. No soy amante tampoco de las tortas de manzana, ni nada que tenga manzana, pero me gustó. Gracias. Así que... Bueno, complicado porque tanto Ile como todos nosotros esperábamos que ella la rompiera hoy. La devolución fue ahí, correcta. Cerramos esta devolución para ella, vamos a ver cómo está la entrega de Natu. Vamos. ¿Vamos Natu? Vamos, vamos. Cris. Otra versión, como todo más chato, me gusta la galletita que hiciste, me gustan las manzanas, la crema está bien. Lo que no veo es que hay una unión, no sé si le falta más crámbelo, más presentación de postre. Me parece como una galletita, parece el postre de mis hijos, que agarran la galletita, le ponen dulce de leche, algo arriba y lo sirven. Le falta como una unión, le falta pastelería, le falta dulzor. Bueno. Feli. Natu, sí, la masa está demasiado fina tal vez, entonces como que se pierde el concepto de tartita de... de tarta de manzana, eso. Y después me parece que le falta un poco más de crema, está desbalanceado para mí. Me gustó mucho cómo quedó la manzana y está bien el crumble, pero es verdad que le falta un poco de equilibrio. ¿Chino? Bueno, este está un poco más crocante, pero muy finito. También comparto un poco lo que hice de los chicos, técnicamente no hablo, pero bueno, es lo que veo. Y me parece muy dulce, no sé si tiene que ser muy dulce, pero es rico. Me gusta, también está bueno. Bueno, gracias. Bueno, también una correcta devolución para Natu y llegó el turno de Ceci. Vamos, Ceci. Vamos. Cris. Que cuando Feli pasó por la cocina era el que menos fe le tenía y cuando lo trajo arriba de la mesa dije, epa, ese crumble me lo tengo ganas de comer, se ve algo más generoso, me parece que acá hay un postre. Y me gusta esto de la crema por separado. ¿Qué tiene la manzana especial, Cecilia? No, nada, es mantequita. ¿Cómo nada? Mentime por lo menos. Mi mano. Magia. Mi mano mágica. Poquita canela, porque al invitado mucho. O nunca habías comido canela en la manzana. En la manzana no. Me parece que Cecilia fue la única que entendió que era un postre, que había que lograr un postre. Me gusta la cantidad de crumble, me gusta la crema batida encostado, suave. Me gusta la masa, fue la única que logró una masa crocante, más aireada, un poco más volumen. Con las manzanas le falta un poquito más de tiempo. Feli. Ceci, es verdad, fue la que menos fe te tuve cuando volví, le dije a Cris, Cecilia, no, eh. Y bien, a ver, se ve dorada la masa, el crumble también, la crema está al costado y se sostiene. Tal vez le faltará una hoja de menta, un poco más de limpieza en el plato. Lo comí todo por separado. Y bueno, me gusta más. Sí, noto que la masa está crocantita, está sabrosa, con apenas humedad en el centro. La manzana me hubiera gustado que esté más distinguida, o sea, con algo más, más caramelizado, más crocante o algo. Me parece que quedó muy neutra. El crumble y la crema, perfectos. Gracias. ¿Chino? La medida es perfecta. Está buenísimo que esté la crema encostado. Eso me gusta porque tal vez la crema, cuando uno quiere agarra crema y cuando no le pones. Y la manzana está un poquitito tal vez más cocida, estaría bueno, pero también está rico. Una buena devolución para Ceci, se quedó contenta con la devolución, porque se veía más complicada, me parece. Cerramos la devolución para ella también, por favor, Ile, Natu, Ceci, vuelvan a las cocinas a poner orden y a limpiar sus espacios donde trabajaron. Y ahora toda la tensión está puesta en Ale. Clau y Mati son los tres cocineros encargados de la última, entre los 50 minutos se vienen las réplicas, las tartas de fruta. Y acá estamos, ¿eh? Alguien que tiene que entregar y alguien que acaba de entregar bien, contenta. Sí, feliz. Conforme, eso es importante. Más que conforme, sí. Natu, ¿vos también? Sí, sí. Todo bien, perfecto. Pero queda poco tiempo, es la realidad. Y Mati está bastante avanzado, está todo encaminado. Ponele. Ponele. ¿Qué estaría, para decir ponele, qué es lo que está faltando? Que deje de temblar. Que vos, estás ahí, estás ahí un poquito tenso. Sí, sí. ¿Pero por qué, los nervios? ¿Sentís que no está bien o sentís que no llegás? No, no, sí, pero es el detalle, tiene que quedar bien y es como que... Bien, hay que dejarlo de la mejor manera. Cris, te reitero, para estar atentos, hay poco tiempo y hay que hablar con tres cocineros y con Clau, obviamente. Bueno, acá sería bueno que apagues el fuego, si no la temperatura no te calientan las cosas. ¿Cómo te quedó la pastelera? Bien. ¿Sí? Sí, sí, lisita, rica. ¿Pastelera grumón? No. ¿Te llama? No, 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 no quedó grumón. Ok. A ver. Me gusta, tiene las frutas cortadas, Juan, eso es importante. Sí, recién decía que estaba un poco temblando, ¿por qué? ¿Quiere que quede lo más prohibido? No, no, tiene tiempo y tiene tiempo para ser bien prolijo. Ok. Hizo algo inteligente, la pasó por miel antes y eso gana un poco de tiempo, está bueno. Bárbaro. Clau está también, ¿no? En camino, no está tan avanzada. ¿Y esa pastelera cómo le quedó? Un espectáculo. Tiene pinta, la verdad que tiene... Bueno, me encanta, eso lo que creemos. Por favor. Bueno, velocidad. Sí, ya estoy arrancando. ¿El dibujo te lo acordás? Sí. Frutillas kiwi, naranjas y arándanos. Sí, la tengo, mirá. Frutillas kiwis. No me muestran nada, ponete a laburar porque me estás cuatro manos acá. Y acordate que al último momento agarré un poco de miel y pincelalas por las frutas. Ya lo tengo, ya tengo la miel. A ver si te queme la miel, ¿no? A diferencia de Mati. No, porque está por... Mati hizo al revés, es que está bueno, pasó por miel antes y después la va poniendo, está bueno. Si no, un pincel y después las pincelas por arriba o le tiras por arriba un poco de miel. De lo que se ve de Mati, ¿no? Decime si yo me estoy equivocando. ¿Va muy bien? Va muy bien. A mí me encanta adaptar frutas llenas de frutas y eso es así. Sí, me gusta. Terrible. Bueno, ya pasamos por Mati. Hay que ver si no se le fue la mano con el kiwi y la naranja, ¿no? Ah, ah, es como le tiras. Solo para tirar un poco de duda. La arruinaste, seguí, vos seguí así, Mati, por favor. ¿Cómo sos, eh? No, bueno. De quien le hace una duda ahí. Ah, tiene todo un ganador. Y acá llegamos al señor Alejandro. ¿Cómo que vale la masa? Bien. Ojo, los tiempos, ¿no? Sí. ¿El fondo atrás está cocido? Hermoso. Sí, bueno. Dale la vuelta. Un poco que tengo la mano mojada. Perdón, yo me estoy poniendo un poco nervioso por ayer. Si podés, tenés tiempo. Miel, abajo y empezás. Vamos, ¿eh? Pastelera. Dale. Yo te veo muy tranquilo. A Mati que está avanzado. Después, Claudia, acá, de tiempo estamos bien. ¿Lo hace? ¿Llega? Lo va a hacer, sí, sí. Lo hace rápido. ¿Tiene la fruta cortada? Sí. Sí, sí, sí. Naranja. Ok. Ahí va. Lo de la miel, ¿lo hizo? Sí, por ahí puede, lo de la miel lo va a hacer. Por arriba la va a poner, ¿se la tiene a mano o no? Sí, la tengo acá. Bueno. Velocidad ahora, simplemente velocidad. Te acordás el orden, ¿no? Sí. Frutillas, kiwi, naranja y arándanos. Bien. Bueno, lo vamos a dejar tranquilo. Qué ricas tartas nos vamos a comer. Exactamente. Queremos que lleguen todos, así que tranquilidad para Alejandro, para Clau y para Mati. Vamos, Cris. Vamos. Mucha suerte para todos. Vamos. Vamos. Y el alivir. Sí, el alivir. Y el plato del platón. Sí, sí, ya lo como el platón. Ya. Ya. Se abre la zona de degustación por última vez en este Jueves Dulce. Vamos, Ale, Clau y Mati, los tres cocineros encargados de esta última entrega, una tarta de frutas y crema pastelera. Son réplicas de la original que presentó el jurado. Ya vino Mati, vino Clau, se acerca Ale. Diez segundos quedan todavía. Llegás súper bien, Ale. Bueno. Bien. Se cerraron las cocinas por el día de hoy. Me encanta ver lo que estoy viendo porque a mi juicio, que por supuesto no lo voy a evaluar, veo todo bastante parecido, ¿no? ¿Están contentos? Sí. La crema pastelera, que no se puede ver, quedó bien. Sí. Era como lo más complejo, ¿no? De esta entrega a crema pastelera. Todo, el conjunto. ¿Todo? ¿Todo era complejo? Sí. Bueno, están con una sonrisa, así que deben estar conformes con lo que trajeron. Nos vamos al corte y a la vuelta tenemos esta última devolución para los tres cocineros y conocemos los puntajes de todos ellos del día de hoy. Ya venimos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Nos quedó pendiente la última devolución de este primer jueves dulce de la etapa individual. Venimos bastante bien, con devoluciones correctas y buenas. Así que esperemos que por lo pronto siga mejor, ¿no? Si están listos cocineros, arrancamos. Mati. Sí. Cris. Cari, podemos confirmar que en Villa Bosch son muy generosos con las frutas. Mati se hizo un tartón de frutas lleno de frutas, me encanta. Se ve hasta más linda que la original y eso nos entusiasma. Llena, llena de frutas y eso es muy rico. ¿Cómo te quedó la masa? Bien. ¿Y qué fue lo más difícil de esta tarta? El conjunto de la tarta. Todo. O sea... Al no ser pastelero, fue todo difícil. La masa se ve muy bien, eso me encanta, me entusiasma. ¿Está cocida abajo? Sí. ¿Y cómo te quedó la pastelera? Rica. La verdad que está bien la masa, la pastelera está suave, está linda, está muy rica de comer, muy amigable. Y llena de frutas y eso está muy bueno. Así que, Matías, podemos decir que va en camino a quizás... Ser un buen pastelero. ¿No? Bien, Mati, muy bien. Gracias. Matías. Nosotros hoy pidimos una réplica. Y la hiciste. O sea, ya con eso es un montón. O sea, es una réplica. De verdad, ahora la abrimos, pero si nos distraemos un minuto no sabemos cuál es cuál. Y esa es la idea, y no sé si alguna vez había pasado en el programa que algo saliera tan idéntico. Ya eso es un montón y no siendo pastelero, muchísimo más. Gracias. Ahora vamos a probar. ¿La pastelera simplemente es una pastelera común y corriente o le pusiste algo? No, tienes lo básico. La masa quedó muy bien, con buen piso, muy parejita en el también cómo se cocinó. La pastelera está perfecta, tomó también, pero está cremosa. Y la fruta, no tengo más nada para decirte porque la verdad que se ve brillosa, fresca y abundante. Muy bien. Muchas gracias. Chino. Bien, yo no sé si voy a decir algo que tiene que ver con esto, pero es lo mismo que un bailarín arranque a bailar y diga, yo estoy lastimado. No sé, acá compiten los tres por lo mismo, así que si sos pastelero no, para mí es exactamente lo mismo. Hiciste algo increíble, para mí es igual o más linda, como dijo Cris, a la presentación que estaba. Así que, y a partir de hoy me va a empezar a gustar la crema pastelera, porque está muy buena, muy rico. Te felicito. Muy bien, gran devolución para Matías. Felicitaciones, Matías. Y ahora es el turno de Claudia. ¿Estás lista? Arrancamos con tu devolución, Clau. Cris. Claudia, en este gran nivel de réplicas, te tengo que preguntar, ¿en Lomas del Mirador están caras las frutas? Muy caras. Ok, por eso le pusiste pocas. Más todavía las frutillas. Ok. Ok. Bueno, está linda, los colores son los mismos, las mismas frutas. Me hubiera gustado un poco más de frutas, pero voy a ir al corazón de esa promesa que me hiciste en la cocina, que tu crema pastelera es soberbia. ¿Decir que es así? Espero que sí. Bueno, al igual que en el amor, lo importante es lo de adentro. La pastelera está brillante, la verdad que está muy rica, porque tiene un buen sabor a la pastelera. La de Matías estaba bien, pero era cremosa. Esto tiene un sabor a la pastelera, esas que uno come una bomba de pastelera y se entusiasma. Acá pasa lo mismo. Está bien la masa, está bien la fruta, está linda la presentación. Sí, me parece que tengas de corta con las frutas. Bien, Clau. Feli. Clau, sí, la presentación es muy parecida, no es exacta. No hay dos vueltas de frutilla ni dos vueltas de kiwi, le faltó un poquito más ahí. La masa creo que está correcta y le faltó un poquitito de piso, ¿no? ¿Vos no lo notaste? No, la verdad es que no lo noté. En principio lo mandé al frío con la base de la tartera y cuando lo saqué ni lo miré porque tenía miedo que se me rompa. Sí, me parece que un poquito... Pero estaba bastante doradito por arriba, así que me imaginé que... Pero en el... Mirá, a ver. Bueno, ese era justo en el centro, donde estoy comiendo yo, que sí, le faltó un poquito. Se la ve más húmeda. A ver, te lo quiero mostrar. No, está bien. La pastelera está perfecta, está muy rica. Gracias. Se nota que es algo que sabés hacer, que te gusta hacer o que lo haces muy canchera. Creo que eso, me hubiera gustado un poquito más dorada el piso de la masa, para que sea impecable. Y un poquito más de fruta. Gracias, Feli. ¿Chino? Bueno, bien. A mí me encantó también la crema pastelera. Opino igual que los chicos. Casi también parecidísima a la réplica. Les faltó un poquito de fruta. Acá la fruta. Acá es gratis. Y coincido con ella que le faltó un poquitito de cocción a la masa en el medio, porque está media blandita, pero también está rica. Gracias. Buena devolución para Clau. Y ahora, por último, es el turno de Ale. ¿Qué pasa, Ale? No, no, que estoy viendo la cantidad de frutas que tiene la de Magatilla. Lo estoy escuchando a Cris. ¿Pero qué pasó con las frutas para vos? ¿No te acordabas que tenían doble vuelta de frutilla, de kiwi? No, no, no. Si le ponía doble vuelta de frutilla no me quedaba nada en el medio, así que... Agarraste poca cantidad de frutas. No, no, no. Tenía. El tiempo. Ah, por el tiempo fue. Bueno, vamos a arrancar. A ver qué dice el jurado. Porque por ahí... Igual la magia está en la pastelera de esa... Y llegó José León Suárez. ¿Cómo es José León Suárez? No, no te perdés de nada. No conozcas. ¿Cómo que no? No, no conozcas. Todos los lugares tienen su encanto. Todos los lugares tienen su encanto. Pórenle. No, no, aguántate. Mirá, la masa cuando salió del horno, para mí, de las tres que vi, fue la que más me gustó. Se le veía bien finita, crocante. Ahí Feli cuando la corta hace un crack. Eso está bueno. ¿Y vos decís que la pastelera está buena? Hice una pastelera de naranja y esencia de vainilla. Que creo que le realzaba bastante la fruta. ¿Masa y pastelera? José León Suárez da pelea. Me gusta. Hiciste un... Tenemos pocas verdulerías, por eso voy a Boca Fruta. Si le ponías un poco más de fruta, te llevabas el día por escándalo. Bien. Mirá vos, Ale. Muy bien. Feli. Ale. Sí, en comparación a las tres, es como que es la más tímida. Es cuita. Por decirlo de una forma. No como que quiere ser y no llega, porque le falta un poquito más de volumen en la fruta. Sí, cortéis. Es verdad, la masa me parece que estuviste pillo, le hiciste más finita para llegar. Vamos a probar. Una buena pastelera, me parece. Está muy rica. Está distinta también al haberle agregado naranja. Venimos probando lo mismo y cambia y como que es interesante. Faltó fruta y nada más. Falta fruta. Gracias, Feli. Chino. Bueno, Ale. Opino más o menos como los chicos. Son profesionales en esto. Tengo yo humildad para opinar y para degustar. Muy buena la masa, la consistencia. Muy rica la crema pastelera. Y coincido que le faltó un poquito de fruta. Te quedaste corto, pero no sé si eso hace la diferencia. Imagino que a la hora de presentar el postre completo, si hubiese tenido un poquito más de fruta, estaba buenísimo. Muchas gracias. También te felicito. Está bueno. Dale, gracias. Bien. Buena devolución para Ale Chino. Decime que el gran premio de la cocina consiguió que a partir de hoy te guste la crema pastelera. No lo puedo creer. Me gusta la crema pastelera. Yo no me gustaba para nada. Es que no voy a poder comer la crema pastelera y es el postre del día. Me encanta. Ya con eso estamos hechos. Ustedes ni hablar. Excelente. Señoras del jurado, los dejamos. Tienen que trabajar un puntaje que poner. Vamos. Ay, qué alivio. Qué suspiro ese, Ale, ¿no? Claro. Terminó el jueves dulce. Era todo un desafío, sobre todo para quienes se apoyaron en la etapa de competencia por equipos, mucho en los pasteleros que se los guiaban. Claro. Eso lo hacían cositas secundarias y no el plato principal. Exactamente. Y hoy se encontraron solitos con su alma frente a la pastelería. La verdad que vamos a felicitarlos a todos. En primer lugar, porque más allá de la dificultad, llegaron todos con la consigna. Todos cumplieron, todos llegaron a tiempo, todos tuvieron devoluciones de correctas para arriba. Así que eso me parece buenísimo. Felicitaciones a todos. Un buen jueves dulce. Gracias. Un buen jueves dulce. Creo que nos sorprendieron. Sí. Podríamos pensar que alguno o alguien iba a tener un problema grave y no hubo de eso. Exactamente. Estamos bien. ¿Qué café nos tenían? No, no, bueno, pero puede pasar. Si pasa con los platos tradicionales, por decirlo de alguna manera, con la pastelería podría haber llegado a pasar. No pasó. Así que puede fallar, dijo, te usamos. Esperanza tenemos siempre. Bueno, el suspiro que diste. Cuando terminó la devolución lo dijo todo. ¿Qué era eso? A ver por qué. No digas que nosotros no teníamos pena. Se hace el ofendido y después suspiró como si hubiese metido un penal. Claro. No era fácil el día. No, no, no. La verdad que estoy contento. Ahí está. Excelente. Y se pudieron sobreponer a ciertos errores o dificultades. Gustavo, que se olvidó los moldecitos y con uno los hizo todos. ¿No? Se quemó y bueno. Sí, hay varios quemados, pero están todos bien. Todos bien atendidos. ¿Te quedás contento también? Sí, sí, contento. Creo que la que menos buen sabor le deja el jueves dulce es a Ile, porque bueno, estaba última en la tabla. Claro. Hasta el momento ya conoceremos los puntajes de todos. Y es pastelera. En un jueves dulce tal vez esperaba poder dar como el batacazo. Bueno, hay que esperar. Y por lo pronto, en la devolución, como que hubo ciertas correcciones. ¿No, Ile? Sí. Sí. Me gustó el plato visualmente como quedó. Las manzanas las probé, quedaron ricas. Pero bueno. Bueno. Seguí bastante la receta y tal vez a veces tengo que seguir más mis instintos. No, es que fueron buenas devoluciones para todos, de hecho. Lo que pasa es que bueno, estábamos todos desde el arranque poniéndole como ahí. Por ahí todos nos fuimos de mambo un poco. Bueno, hay que esperar de puntas. Poniendo como tantas expectativas sobre Ile, pobre, bueno. Perdón. Es con amor y es porque queremos que les vaya bien. Obvio a todos. Cocineros, ¿están listos? Sí. No. Esos delantales sucios me encantan. A Cris no, pero a mí sí. A vos te gusta. A mí me encanta. Eso significa que trabajaron mucho. Háganle caso a Cris igual, ¿no? Que es el jurado. No, por supuesto. Si fuese por nosotros, pasan todo. Pero Cris ve eso y... Yo también le hago caso a Cris. Todos los días. ¿En serio? Sí, acá el que manda es él. Mirá. Llegó el momento de conocer los puntajes de nuestros cocineros. Vamos. Así que vamos a comenzar, según el orden en que ellos fueron entregando sus platos, empezamos por Kiara, Cris. Kiara, fuiste rápida, estaba muy bien la masa. Faltó un poco de dulzor en esos canolis. Mi puntaje es un 6. Feli. Kiara, como te dije acá, me parece que era interesante. Tanto el relleno, cómo contrastaba lo que usaste, los pistachos, el chocolate. Podría haber sido un poquito más cremoso y más pareja la cocción. Mi puntaje es un 7. Chino. Para mí Kiara también estuvo fantástica. Todo era rico. El chocolate le quedó bueno, el pistacho también y para mí fue un 7. Gracias. Entonces Kiara se lleva 20 puntos. Buen puntaje. Así es. Y ahora es el turno de Gus, Cris. Gustavo, mucha garra, mucha resolución de problemas, poco canoli. Mi puntaje es un 4. Feli. Gus. Cumpliste, llegaste a cumplir la consigna. Creo que la cocción de los canolis no estaba muy pareja. La presentación tampoco era mucho. Como te dije, el relleno fue muy bueno. Mi puntaje es un 5. Chino. Gustavo, para mí el no haber tenido los moldes, para mí hubiese sido una complicación terrible. Vos lo pudiste hacer. No sé si por qué estás preparado para eso, pero imagino que sí. Así que para mí es un 7. En total para Gustavo, 16 puntos. Y ahora vamos a conocer los puntajes de Ile del día de hoy. Cris. Ileana, trajiste un postre tímido. Esperábamos mucho más de ti hoy. Mi puntaje es un 5. Feli. Creo que cumpliste. Estaban los tres postres en la mesa. Un poco blancos. La masa le faltó un poquito de cocción. Mi puntaje es un 6. Chino. Ileana, para mí fue el problemita que le pusiste arriba la crema. Se derritió todo. Pero bueno, todo lo demás también estaba bien. Le faltaba un poquito de cocción. Y el tamaño era chiquito. Pero bueno, el puntaje es un 6. En total para Ileana, 17 puntos. Y ahora es el turno de Natu. Cris. Natalia, fuiste resolutiva. Saliste viviendo postre. Quizás faltó cosas, pero cumpliste. Mi puntaje es un 5. Feli. Natu. Me gustó cómo se veía el postre. Me gustaron las manzanas. Creo que estaba un poco desbalanceado. Poca base. Y se perdía un poco el concepto del postre. Mi puntaje es un 6. Chino. Para mí estaba bueno. Le faltaba un par de cositas que técnicamente ellos saben más que yo. Así que para mí el puntaje era un 7. En total para Natalia, 18 puntos. Y ahora vamos a conocer los puntajes de Ceci. Cris. Cecilia, a mi entender, fuiste la única que entendió que era un postre. Se veía como un postre. Sabía como un postre. Y me encantó. Mi puntaje es un 7. Feli. Ceci también me gustó. Había cosas en el plato que hubiera mejorado, como la limpieza, como la presentación. Pero, sin embargo, el sabor de la masa estaba genial. El crumble le sumaba muchísimo. A las manzanas le faltó una vuelta de tuerca. Y la crema estaba perfecta. Mi puntaje es un 7. Chino. Ceci, para mí estuvo raro. El tamaño del postre era perfecto. Y haber separado la crema fue clave para mí. Así que un 8 el puntaje. Muy buen puntaje para Ceci. 22 en total. Ahora es el turno de Mati. Cris. Matías, pocas veces la réplica es más linda que la original. Y hoy fue tu caso. Mi puntaje es un 8. Feli. Bueno, yo voy a decir algo con lo que dijo Cris. Pocas veces o nunca hacen una réplica. Y vos hiciste una réplica hoy. Estaba deliciosa. Mi puntaje es un 10. ¡Muy bien! Apareció el 10. Tenés que juegas dulce. Felicitaciones, Matías. Muy bien. Chino. Soy un gran seguidor del programa. Y no he visto nunca una réplica como la que hiciste. Para mí la mejoraste, lo que había mostrado al principio. Así que para mí el puntaje fue un 9. En total, entonces, para Matías, el más alto hasta el momento, 27 puntos. Gran puntaje para Mati. Y ahora vamos a conocer los puntajes del día de hoy de Claudia. Claudia, en cuanto pongas más atención y foco en la decoración, creo que nadie te va a ganar. Mi puntaje es un 7. Feliz. Claudia, me gustó mucho la tarta de frutas. Es verdad que le faltaba todo como una vuelta más de fruta. A la masa le faltó un poquito de cocción o estaba muy gruesa. Entonces, en el centro no llegó a cocinarse del todo. Mi puntaje es un 7. Chino. Clau, para mí es imposible no compararte con lo que hizo Matías. Porque la verdad había que hacer eso. Había que hacer una réplica. Faltó un poquito de cocción, un poco de fruta. Así que el puntaje es un 7. En total, para Claudia, buen puntaje también, 21 puntos. Y por último, conoceremos los puntajes de Ale. Cris. Alejandro, entiendo que te faltó un poco más de tiempo. La masa estaba impecable, la mejor de las tres. La pastelera estaba muy, muy rica y encima frío. Faltó fruta, faltó decoración, faltó detalles. Mi puntaje es un 6. Feli. Alejandro, me gustó mucho la pastelera que hiciste. Me parece que fue una propuesta distinta. La masa te quedó muy bien. Faltó fruta, faltó tiempo. Y un poco de presentación. Mi puntaje es un 8. Chino. Bien, estabas compitiendo por un postre que había que hacer una réplica. Estaba Claudia, estaba Matías al lado. Hicieron dos muy buenos trabajos. Y lo tuyo tenía poca fruta. Esa fue a la primera vista. Todo el más estaba buenísimo. Así que un 7. Gracias. Bien. Alejandro se lleva entonces 21 puntos. Y vamos a ver cómo queda la tabla en el día de hoy. Porque de esta manera llegamos al viernes de eliminación. Mirá quién está primero. Matías con 91. Natalia 83. Gustavo 75. Cecilia 70. Claudia, buen puntaje el de hoy. Además se le suma un punto. Tiene 65. Ale 63. Al igual que Kiara. Y en el fondo quedó Ileana con 55. Pero recordamos que queda el día de mañana. Que sí va a ser determinante. Así es. Bueno, felicitaciones a todos. La verdad que han tenido un buen Jueves Dulce. Algunos extraordinarios. Como el caso de Matías. Pero todo muy bueno. Así que muy bien. Vamos a descansar. A recuperar energía. Mañana es viernes. Primer viernes de eliminación de esta etapa individual. Y uno de ustedes lamentablemente tiene que abandonar la competencia. Así que tienen que venir mañana a darlo. Todos. Chino, te pido que te acerques. Venga, Chino. Vamos a despedirnos. Un aplauso grande para el Chino Adán. Gracias por la invitación. Que vino a compartir con nosotros. Que se animó a probar la pastelera. Que a partir de hoy le empezó a gustar la nueva pastelera. Gran jugador de fútbol el Chino. En serio, Chino. Además, no tan bueno como él. ¿De qué jugás, Chino? De nueve goleador. Ah, bien. Me gusta hacer gole. Muy bien. Muy buen jugador. ¿Y vos, Juan? De lo que se pueda. Sí, es verdad. Falta uno. Vos sos un jugador de toda la cancha. Un boli. Es muy bueno, de verdad. Es humilde lo que está diciendo. Gracias, Chino, querido. Atención, que el Chino tiene su propia marca de ropa, arroba plegaria. Para más información, búscala en Instagram, arroba plegarianet. Ahí está. Qué bueno. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Me encantó el programa. Y a los chicos, los felicito a todos porque es muy difícil cocinar. Parece fácil. Bueno, es fácil. Y a los chicos también. Muchas gracias al jurado. Difícil y contra reloj. Muchísimas gracias. Un placer. Cocineros, muchísimas gracias. Señores del jurado, un placer. Mi amorcito. Un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana, viernes de eliminación. Uno de ellos va a abandonar la competencia. Nos vemos mañana en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. Chau a todos.